al presidente Ollanto Mala para podernos dar todos los detalles de su recorrido. El señor Abel Artiaga, vamos. Claro, es que hay muchísima gente, los juradores y también medios de comunicación, por supuesto. Quien está buscando las declaraciones, está buscando poder conversar con el presidente Ollanto Mala, si me permite. El alcalde, en un instante, nadie está luchando ya por darle a roto el tronco de seguridad porque quiere conversar a todas las cosas con el presidente de la República. ¡Alcalde! 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 Parece que está diciendo, llamando al alcalde, pasa alcalde, le beso. Bueno, es lo que nos acaba de comentar Leonardo Cabrera, que se encuentra en la zona, el alcalde quería acercarse. Seguramente la seguridad no sabía de quién se trataba, un poco impedían el acceso, pero ya le habrá dicho a la población, oye, él es el alcalde, tiene que conversar con el presidente y ya estarán abriéndole paso para que pueda acercarse. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿No, Leonardo? Ok, Leonardo sigue en el trabajo que tiene que hacer, que es seguir al presidente de la República, a la primera dama Nadine Heredia, a quienes estamos viendo en esas imágenes. Recordemos que cuando llegó a Chosica, en la madrugada, fue sumamente criticado porque los vecinos decían, no, queremos que sea de día porque con quién va a conversar, ¿no? Bueno, sí, no solamente los vecinos. Muchos televidentes en Twitter comentaban precisamente eso, que él no debió llegar tan tarde, honestamente llegó cerca de la 1 de la mañana, cerca de las 12, 1 de la mañana, y él, si bien hizo todo su recorrido, ya es ahora los vecinos, con toda la faena de limpiar los escombros, estaban completamente cansados y casi nadie se le acercó, solo los periodistas que estábamos en la zona, y llegó, claro, hasta la parte de la carretera central que hasta ese momento estaba bloqueada, que era el kilómetro 36, pero ahora sí está recorriendo la zona de Santa Eulalia y es de día, así que debe estar rodeado de vecinos. Y además está conversando, ingresando incluso a la casa de los vecinos para que sientan que realmente su presencia no es vana, ¿no? O sea, que está viendo in situ y que está observando, que va a evaluar cuáles son los daños y qué ayuda específica se le va a poder entregar a cada uno de ellos, ¿no? Claro, él tiene que hacer primero este recorrido, yo no sé si habría tenido que coordinarlo exactamente antes con el alcalde de Santa Eulalia a decirle, alcalde, por si acaso estoy yendo y evitar situaciones como la que acabamos de ver, de que el alcalde se quiere acercar, le dicen que no, y yo no sé si ese impase ya habría sido solucionado, ¿no? Gracias a las compañeras del presidente, oigan, toma. Ok, vamos a escuchar sus declaraciones. Hemos perdido la comunicación con Leonardo Cabrera, pero en cualquier instante vamos a tener las declaraciones del presidente Ollantumala al respecto. Ya la tenemos, vamos a escucharla. Estamos trabajando en jornadas intensas para recuperar el tránsito en la carretera central. Acá lo que estamos haciendo es, gracias a la Marina de Guerra del Perú, que hemos traído hoy día una jornada médica con una serie de apoyos. Hay aproximadamente más de 200 soldados, de los cuales una parte de la Marina y otra parte del Ejército, que están trabajando en lo que es la limpieza de las casas. A esto también se ha sumado la fuerza de lo que es los alumnos de la Policía Nacional del Perú, que también están trabajando. Y acá tenemos que trabajar juntos el municipio de Santa Eblalia, el gobierno regional, la municipalidad de Lima y el gobierno central. Ya hemos tomado nota de los problemas, los requerimientos. Primero, acá tenemos que hacer una limpieza, un despeje de todos los obstáculos, el barro, la tierra, las piedras que se han metido a las casas. En segundo lugar, para esto estamos trabajando con todo este personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer también es la limpieza de las vías públicas. Por eso estamos tratando de ver la manera de incrementar el número de maquinarias, porque acá hay maquinarias también del municipio que están trabajando. En tercer lugar, tenemos que hacer el padrón, que tengo entendido, ya se ha hecho el padrón de damnificados y afectados, a fin de las personas que han perdido sus casas podamos acogerlos de una manera excepcional en lo que es el programa Techo Propio. Pero además de hacer la exhortación de que acá no podemos dar títulos de propiedad en quebradas, donde Defensa Civil, que está acá su jefe, el jefe de Defensa Civil, no entregue el certificado de que no es una zona de alto riesgo. Ahora que hemos sobrevolado toda la zona en helicóptero. Cuando venimos normalmente, vemos que muchas veces las casas se hacen en las quebradas y quieren contener al río en una zanfa. Eso, señores, es una locura. Pero esa responsabilidad de las autoridades, el alcalde Bueno, en respuesta a lo que le había planteado el ministro de Vivienda, ha señalado que en estos momentos es imposible habilitar terrenos para reubicar precisamente a todas estas familias que están en las quebradas. Bueno, la reubicación no necesariamente va a ser en el distrito en el cual ha estado afectado. Tenemos otras zonas de Lima donde podemos reubicarlos. Pero es preferible, en otras zonas de Lima, con la garantía de que el esfuerzo en toda su vida no se lo vaya a llevar a un huaico, a estar construyendo justo en el camino a un huaico, en el camino a una quebrada, construir una casa donde uno invierte todo su esfuerzo y tiene a sus familias. Y siempre hay que estar en las épocas de lluvia con la atención de que en cualquier momento se puedan llevar sus camas. ¿Cuál es la invocación en todo caso que le hacen las autoridades para que no se continúen otorgando títulos de propiedad o documentos de posesión? ¿Y qué tanta responsabilidad tienen estas autoridades? Bueno, ya lo has dicho tú, yo creo que este es un problema que ha venido no de ahora, sino viene de décadas. Acuérdense ustedes cómo se ha ido formando Chocica, cómo se ha ido formando Huaycán, Chaclacayo, todas estas zonas, ¿no? Y se han ido poblando de manera bastante informal y después poco a poco se le ha ido regularizando. Pero el problema es que todos los años, en épocas de lluvias, tenemos estos problemas. ¿Por qué? Porque justamente nos hemos puesto en el lecho de un río. Ese es el problema. Si vemos ahí, lo que hacen es ganarle un pedazo a la quebrada y le hacen una zanja como un cauce al río. Es una medida temporal, pero si viene un Huayco en mayor magnitud que lo normal, sobrepasa esa zanja y entran las casas. Entonces yo creo que hay que exhortar a las familias de que evitemos la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, que respetemos las indicaciones de defensa civil. Y creo que vamos a reunirnos con los alcaldes de Santa Eulalia y de Chocica para plantear algunas expropiaciones que son convenientes, que son necesarias para darle desfogue al Huayco. Las salidas que hemos visto en esta quebrada que le llaman Inca-Cola, rayito de sol, ¿no? Que hemos visto, el cauce natural de la quebrada está interrumpida por una calle con una casa ahí. He visto una bodega ahí. Entonces, obviamente, lo que va a pasar es que todo eso va a chocar ahí, se va a embalsar y va a inundar o va a alcanzar daños colaterales que nadie está deseando. El día de ayer hemos visitado la zona norte de Cajamarca, la zona de Jaén. Hemos hablado con las autoridades de Jaén. Ha estado el congresista Lucho Yatas viendo este tema. Hay algunos anexos que al parecer habrían quedado aislados. He dispuesto y ordenado al ejército que inmediatamente tome las acciones de cerciorarse si están funcionando los puentes, si realmente los caminos están bloqueados, como usted ha señalado, para intervenir directamente. Además, también he llevado a un funcionario de Defensa Civil para que tome notas de qué poblados están en estos problemas para resolverlos inmediatamente. Lo mismo tenemos ahorita que monitorear Moquegua, en la zona de La Capilla, donde ha habido huaycos, ha habido deslizamientos. Así que es una temporada que nos va a golpear. Ya sabemos que va a venir un niño moderado. La temporada de lluvia se ha atrasado, ha causado daños a nuestra agricultura, pero también está congestionando las quebradas y los deshielos que es también propio del cambio climático. Están acentuando este fenómeno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si ustedes recuerdan, el año pasado hemos presupuestado más de 3.000 millones de soles para la adquisición de infraestructura en diferentes sectores o ministerios y además hemos transferido fondos a gobiernos regionales y a municipalidades. Hemos trabajado lo que es el reforzamiento ribereño, que también se ha hecho en la zona de Chorzica. ¿Qué otro hubiera sido el efecto si no se hubiera hecho ese trabajo? Hemos comprado maquinarias. Hemos equipado 12 batallones de ingenieros militares. Tenemos maquinarias como no teníamos hace décadas en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con las cuales venimos trabajando y coordinando con las maquinarias que tienen las municipalidades como Santa Eulalia. Hemos adquirido viviendas modulares prefabricadas que en caso de emergencia podemos utilizarlas, las queremos utilizar, pero tiene que ser en una zona fuera de riesgo. Yo no puedo colocar una vivienda modular en una quebrada. Entonces tenemos que trabajar con los alcaldes a fin de exhortar y convencer a las familias que se han instalado en quebradas que quieran trasladarse, los vamos a apoyar con el programa Techo Propio o con las viviendas prefabricadas modulares. ¿Cuánto tiempo usted calcula podríamos tener la carretera central despejada? Inicialmente son de 5 días, luego de 2. A ver, al principio se hablaban 15 días por la magnitud del Huayco. Yo quiero acá felicitar públicamente al Ministro Pepe Gallardo que desde el primer día he estado acá, inclusive yo vine el viernes me parece que fue. Antes de ayer. Antes de ayer vine, ya estoy perdiendo los días. Antes de ayer vine y yo me retiraba aproximadamente 2 de la mañana y el ministro se ha quedado ahí. Y hoy día está ahí. Y este esfuerzo hace que Dios mediante entre hoy día y mañana podamos despejar la carretera central y permitir que tantos vehículos que están ahí paralizados, detenidos, con mercaderías perecibles, etc., puedan continuar su camino. Bueno, además de esto, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hemos publicado otras rutas, tres rutas más de acceso hacia de Lima, hacia el centro. Y quisiera, por favor, que a través de los medios de comunicación se transmita esto. Tenemos la carretera Canta-Guayay, tenemos Yaullos-Cañete, Yaullos-Chupaca y creo que con estas carreteras podemos organizar el transporte de tal manera que no quede aislado ni la capital ni el centro. Presidente, ¿qué mensaje le daría al pueblo de Santa Eulalia que lo ha estado esperando con muchas ansias, la verdad, y que ahora lo están escuchando, ¿no? Ellos están muy devastados por este desastre. Bueno, primero que el pueblo chosicano y el pueblo de Santa Eulalia está acostumbrado a los golpes de la naturaleza. No es un pueblo que se va a poner a llorar, a sentarse en un sitio y a estirar la mano como si fueran qué. El pueblo de Santa Eulalia, como los ha visto, están trabajando. Con apoyo del Estado, con apoyo de sus municipios, sin apoyo, están trabajando. Están acostumbrados a eso. Así que la población se va a sobreponer a este golpe de la naturaleza. Pero ahora los estamos apoyando desde su alcalde, que está aquí presente, los ministros que han venido, ha venido la presidenta del Congreso, ha venido la mesa directiva del Congreso, está acá la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Vamos a apoyarlos y estamos trayendo eso que hemos adquirido en momentos calmos, como ha sido el año pasado, con maquinarias, volquetes, helicópteros para hacer traslados, etc. Estamos apoyando con todo esto y tengan la confianza de que no los vamos a abandonar. Así que quiero decirle al pueblo de Santa Eulalia y al pueblo de Chosica que tenemos que trabajar juntos. Ninguno de los dos se puede sentar y mirar que el otro trabaje. Tenemos que trabajar juntos y nada de estar ahí en el plan de lamentaciones, porque lamentaciones ahorita no caben, ahorita hay que ponerse a trabajar. Presidente, hablando de lamentaciones, permítame que le toque este tema porque yo sé que su agenda está muy recargada, pero el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha lamentado que dentro de su agenda usted no se haya podido reunir con las esposas de los líderes de oposición que están presos en Venezuela. ¿Usted tendría algo que responder hacia esto que ha declarado Mario Vargas Llosa? No, yo creo que acá no hay nada de confrontaciones con Mario Vargas Llosa. Tenemos una muy buena relación y yo le pediría que llevemos las lamentaciones acá y no las traslademos a un trasfondo político, por favor. No confundamos Chana con Juana. Ahora estamos viendo el tema del problema de la gente. No estamos viendo otras cosas. Así que, muchas gracias. A seguir trabajando. ¿A futuro va a trabajarse en otras carreteras? ¿A futuro va a trabajarse en carreteras alternativas a esta que, digamos, usualmente es afectada por los huaycos? No solo estamos trabajando en otras carreteras alternativas como la, por ejemplo, la que es de Cantasallán, que es la otra vía, sino que estamos concesionando la puesta a punto de esta carretera central. ¿Cuál es la otra zona que va a visitar? Los Cuellos de Botella que hoy día tiene la carretera. ¿Cuál es la otra zona que va a visitar? Este es un proyecto todavía, ha quedado en proyecto, todavía tienen que entrar en el expediente técnico para verse y fiabilidad. Bien, entonces, palabras del presidente Ollanta Humala quien ha venido, pues, a comprobar cuál es la situación que se vive. Estábamos escuchando, entonces, al presidente Ollanta Humala porque ha dado declaraciones bastante contundentes de no finalmente decir, claro, acá los pobladores trabajan con o sin ayuda de la municipalidad. Ha mandado su chiquita también a Luis Bueno diciendo, esto lleva años de años y la situación no cambia y siguen construyendo donde no tienen que construir. Además, ha mencionado eso que es un tema que se viene hablando todos estos días, que las personas viven en una zona de riesgo y que se continúan otorgando títulos a estas personas que construyen en realidad, inclusive con material noble y que después el huaico arrasa con todo, con años de trabajo. Tenemos el enlace con Leonardo Cabrera quien nos puede tener más detalles sobre precisamente lo que viene ocurriendo ahí alrededor del presidente. Leonardo. Así es, los pobladores de Santa Eulalia pues se acercan al presidente para mostrarle el malestar que ellos están viviendo hasta el momento porque muchos dicen que no han recibido la ayuda necesaria. Sin embargo, ya con la presencia del presidente, muchos de ellos están confiados que esto puede cambiar a partir de hoy día y que venga hasta aquí esta Santa Eulalia más maquinaria, pesada, que es lo que necesitan para retirar la gran cantidad de lodo y piedras acumuladas en varias viviendas aquí de la zona de Pomaticla en Santa Eulalia. Vemos que el presidente Ollanto Mala junto a la primera dama Nadine Heredia y el alcalde de Santa Eulalia Abel Arteaga vienen recorriendo una de las calles más afectadas de Santa Eulalia de Pomaticla en donde hay aproximadamente unos 200 pobladores vecinos, todos propietarios de la vivienda aquí